¡Hanses Promo! El músico, el Daudi ¡Ajá! Y el youtuber No solamente youtuber, nuestro compañero De trabajo, Tiffany Record Pero tú, tú como Tú como varón, tú como Hombre, hay cosas que hay preguntas Que son obvias Si me entiendes, yo por ejemplo, imagínate Que tú me pregúntame a mí, ven acá Con cuántas personas, con cuántas mujeres Tú te has revolcado a lo largo De tu vida Y yo me voy a poner aquí a darte detalles De que me revolqué con fulana, me revolqué Con mengana, eso está feo, eso está mal La pregunta de Alain La pregunta de Alain, tú me vas a decir A mí que la pregunta morbosa De Alain, todo eso tú me vas a decir Que eso no estaba cuadrado, que eso fue orgánico Y genuino, que tú llamaste a Alain Y se dio la entrevista así Escúchame Pero luego, tanto traje para aquí Traje para allá Díceme el Dowdy Hansen, mi hermano Yo le voy a poner la tapa pomo Yo quiero que tú lo saques por tu plataforma Porque Tiffany ha usado mucha falta de respeto Le escribió a mi expareja Todo eso usted lo va a escuchar a continuación, ok? Yo solo dibujo la noticia Él quiso poner la tapa pomo Y donde mejor lo quiso hacer Pues aquí, en esta plataforma Buenas noches Este video se lo voy a dedicar a Tiffany Record Tiffany Hermano, mira que tú has hablado Me has dedicado a una pila de programas mía Hablando de mí ¿Cuánto te pagó la diosa, sé? ¿Cuánto te pagó? Porque yo no quería responderte No quería responderte, hermano, ¿verdad? Fíjate que si tú Lo que querías era lograr Que yo te diera un barniz Subir otro escalón más A costa mía Mira, te estoy complaciendo Te estoy haciendo este video Directamente para ti Respondiendo, te explicando tus sentimientos Este video es para Tiffany Record Tiffany Record Tiffany Mi hermano, tú sabes Después de toda la cantidad Variable que tú has dicho sobre mi persona Sin conocerme de ningún lado Ahora llamaste a mi ex, hermano A mi ex Fíjate hasta donde tú llegaste, hermano Fíjate que ahora es que creo Que tú eres venenoso, ¿verdad? Como tú dices en tu programa Que tú eres súper venenoso Si eres súper venenoso, hermano ¿Entiende? Llamaste a mi ex Para estarle preguntando Que si ella me sabe algo Que si yo soy homosexual Que si no sé qué cosa Hermano Metiendo churre Metiendo el dedo Para sacar fideos Hermano Mira Yo no soy homosexual ¿Ya me entiendes? Y a esta edad Creo que ya no voy a A incursionar En esas partes Pero si yo fuera homosexual ¿Qué, mi hermano? Si yo fuera bisexual ¿Qué, hermano? ¿Tú eres homofóbico? ¿O es que realmente Eso lo eres tú? ¿Entiendes? Porque a mí en lo personal No me gustan los hombres A mí me gustan las mujeres ¿Entiendes? Pero si me gustaran los hombres No fuera nada malo Ya no te vas por la parte De la diosa Ahora te estás metiendo En otros canales, hermano Eso se ve feo ¿Entiendes? Mira cómo te estoy haciendo Este videíto De la manera más sutil ¿Entiendes? Sin decir Todas esas groserías Que tú dices Y que dice la diosa Que ella también te paga Parece que te está pagando Pero te está pagando bien, hermano Porque yo no entiendo Ser de todos los youtubers El que más abajo estar es tú Porque a mí me sacó Por un programa Alain Paparazzi Que está 10 veces 10 veces A 100 años luz Por arriba de ti ¿Entiendes? Hans el promo El otro El otro Todas esas gente Están por arriba de ti, hermano Tú eres el más Bajito De todos los youtubers Y mira donde tú te estás agarrando Del dao y del yabo Papi, sal de arriba de mí Sal de arriba de mí Ahora yo te invito a la reflexión Y hago que, por ejemplo Todos tus coristas Porque tienes una pila de coristas Ya me entiendes Piensen también Y deduzcan Lógicamente lo que te voy a decir Si cuando yo tuve Esa controversia Ese sentimiento Que le explica la diosa No salió ni el marido de ella No salieron ni los familiares No salió nadie a defenderla ¿Por qué vas a salir tú, papi? Tú eres abogado, ofensor ¿Quién tú? ¿De qué tú pintas en toda esta historia? ¿De dónde tú la conoces a ella? ¿A dónde tú me conoces a mí? Ya me entiendes Entonces ya nosotros hablamos Directamente por el privado, hermano ¿Entiendes? Y hubo cosas Algunos malentendidos Que ya se aclararon Y ya normalmente Ah, oye, tranquila Dale, cuídate, hermano Ya nosotros hablamos Y tú sigue por ahí para allá Yo no entiendo eso, hermano Yo sé que tú vives de esto De hablar mierda y todo eso Pero bueno, hermano Dale suave Porque ahora mismo Tú estás en Inglaterra ¿Ya me entiendes? Tú no conoces mis características Tú no me conoces a mí Lo poquito que sabes ahora Es que si yo canto No sé qué más Tú no conoces mis características, hermano Tú estás en Inglaterra Estás lejos Detrás del teléfono Siempre te lo he dicho Habla cualquiera ¿Ya me entiendes? Ahora mismo tú te pones a estar diciendo Todas esas barbaridades de mi persona Y yo sé En qué municipio tú estás En qué provincia tú estás aquí O por ti, a ser Para que me lo digas en la cara, hermano ¿Entiendes? Porque con las mujeres sale de una forma Con los hombres sale de otra Dejate de falta de respeto Tiffany Esa es, sal de arriba de mi persona O realmente tú estás enamorado de mí Papi, si estás enamorado de mí Yo no puedo hacer nada Porque a mí no me gustan los hombres ¿Ya me entiendes, hermanito? Sal de arriba de mí Sal de arriba de mi persona, hermano Allá tú con lo que tengo coronado Déjate de locura, hermanito Dale, papi Enfócate en lo tuyo Cambia tu programa para otra gente Que al final lo que me estás dando es más fama Es lo que tú me estás dando a mí Más fama todavía ¿Me oíste? A mí nada, lo que tú digas me impresiona Y yo voy a decir lo que me dé la gana Digo lo que yo entienda conveniente Y digo lo que voy a seguir diciendo Lo que me dé la gana a mí, hermanito ¿Me oíste? Tiffany Record Vaya Cogiste tu bomba y platillo aquí El Daudio habló de ti Dale, saludos a ti, Camina HANSE PROMO Y yo voy a ir de too ¡Suscríbete al canal!